abrimos el espacio del portavoz uno de los portavoces más especiales que tenemos a lo largo del año gloria has podido dormir algo esta noche sí un poco pero poco no pero poco gloria quesada sánchez la armengola del año 2019 de las fiestas de la reconquista y de morose y cristianos de origuela qué ganas teníamos de conocerte gloria de saber quién era este año la armengola y por fin llegó anoche cómo viviste esos momentos pues con mucha felicidad es un honor tener un cargo así sobre todo para una mujer oriolana y festera como yo es el cargo más importante no al que puede optar una mujer aquí en origuela dentro de la fiesta lo más desde cuándo lo sabes que ibas a ser armengola pues dos semanas o por ahí cómo se produjo ese momento pues a mí me lo comentó mi marido y no me lo podía creer y luego ya hablemos con pepe y tal y nada genial claro qué le pasa por la cabeza a uno cuando le dicen eso pues no te lo crees sinceramente yo digo no puede ser miedo vértigo muchas cosas muchas cosas la verdad es un gran reto porque es una cosa súper importante pero nada bien bien cuando hablaste con pepe vegara el presidente de la junta central que te que te dijo te tranquilizó te dio ánimos sí muy buena gente y además todos todos los de la junta son muy gente se tranquilizan ningún problema que lo que te haga falta así seguro seguro que vas a tener su respaldo vamos a conocer aunque yo creo que muchísima gente conoce norigüela a gloria que sara sánchez pero hace una pequeña presentación tuya cuando naciste a qué colegio fuiste en qué trabajas pues nací en 1976 en abril estudié en el colegio del carmen trabajo en la hostelería en el bar manolo y tengo dos hijos una gemelos puede ser mellizos mellizos nada una mujer normal trabajadora humilde tu marido es antonio luna sí que fue en la comparsa jalamet creo que también ha tenido algún cargo jalamet de honor jalamet de honor muy bien dime cómo fue cómo ha sido tu trayectoria los morose cristianos porque me decías que aunque casi no te acuerdas pero antes de estar en los jalamet estuviste en otra comparsa no sí fui fui estuve en los negros egipcios pero era pequeña muy pequeña y no lo recuerdo porque tus padres eran de esa comparsa y te llevaron con ellos al principio y desde cuándo estás en los en los jalamet desde 1996 desde el 96 prácticamente también toda la vida y siempre colaborando verdad siempre la sombra pero sí siempre estaba ahí en la junta ahora eres vocal de los jalamet los jalamet habían tenido armengola alguna vez sí fue paquita sabater en el 96 precisamente sí sí bueno pues es la segunda armengola que tienen la segunda claro en los moros jalamet de qué fila eres soy de las mujeres jalamet antes fuiste de las azaleas las azaleas las chicas de tu fila que te dijeron anoche cuando se enteraron pues están súper contentas ya ves toda la comparsa es que como es como una familia en mi segunda familia pues imagínate la alegría que les habrá supuesto a todas tus compañeras de fila a toda la comparsa tener este año uno de los cargos más importantes gloria que te han dicho también las armengolas que yo sé que también son otra familia a la que tú ahora vas a pertenecer que te dijeron anoche también que creo que te han llamado casi todas sí me han llamado todas nada genial son como una piña estoy sorprendida y súper bien la verdad un lo que me falta todo todo también también te van a respaldar mucho sí sí gloria me decías que el bar el bar manolo aquí en orihuela en moros y cristianos se cierra porque tú quieres disfrutar de las fiestas sí 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 qué es lo que más te gusta de las fiestas pues en los desfiles el desfilar eso es vamos y este año lo voy a disfrutar muchísimo más ya ves que este año la armengola yo siempre he visto que que está muy acompañada y muy escoltada pero claro ese momento está sola de alguna manera no está nunca está solo físicamente me refiero que ya no es como desfilar en una fila que ahí estás tú encabezando liderando lo que representa la mujer armengola y eso es una enorme responsabilidad sí una enorme responsabilidad pero sabes que detrás está tu gente entonces no es yo creo que lo voy a pasar muy bien y los embajadores también estuvieron anoche contigo no sí qué ilusión porque por ejemplo a sonia la mujer de dominique la conozco del colegio y son muy buena gente y me ha hecho muchísima ilusión pasar este año con ellos porque que ya te digo no podía ser mejor desde luego sí javier y dominique creo que son dos embajadores de lujo sí que te van a acompañar y que lo vais a pasar muy bien que eso también es importante te lo voy a asegurar porque que no podía ser mejor sin duda sin duda creo que hacéis una tripleta muy muy buena me decías que ahora viene una época de tranquilidad gloria y que la vas a utilizar para comenzar a organizarte porque partes desde cero de alguna manera sí sí vamos ha sido un sorpresón no tengo nada preparado tema de trajes tema de organización de eventos y a ver voy a voy a ver cómo organizo todo y y nada estoy tranquila porque sé que voy a tener mucha ayuda eso por supuesto cómo te gustaría que fuera tu tu mandato no o cómo te gustaría que fueran estos meses y cómo se te recordará como armengola pues como una mujer sencilla ya está yo lo que quiero es disfrutar y que la gente disfrute conmigo crees que tienes esa responsabilidad de representas a esa mujer oriolana crees que eso va más allá de la fiesta que el cargo de armengola es muy simbólico porque muchas mujeres se ven en ti reflejadas durante esta época de ya no sólo de las fiestas digamos de todo el año claro es una responsabilidad muy grande además de los jalamet te preguntaba si tenías alguna vinculación con la semana santa y me decías alfonso qué va sin semana santa es cuando más trabajo tenemos en el bar por motivos de mi trabajo no disfruto de todo lo que me gustaría disfrutar pero bueno aún así siempre dejo para los molos que ya está bien que ya está bien la verdad sí 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 porque también son días intensos aquí que si no cerrarais también tendríais que trabajar mucho pero vamos hay que saber elegir verdad y lo primero es también disfrutar un poquito y guardarse esos momentos gloria cómo recuerdas las fiestas en tu decías que desde la adolescencia estás en los jalamet esos primeros años cuando pertenecías a esta comparsa tampoco te apuntaste por tu novio me decías cómo recuerdas esos años ha cambiado mucho la fiesta ha cambiado porque cada vez es más grande te cuenta que somos de interés nacional entonces ha cambiado sigue ha cambiado pero yo en mi comparsa siempre está muy arropada y ha sido una comparsa muy familiar y tan no sé la verdad es que la esencia permanece la esencia es tu segunda familia sí porque es cuánto sois más o menos en la comparsa en los jalamet pues ahora somos ciento y pico pero en aquellos entonces eran cuatro matrimonios con sus hijos que ha ido creciendo claro ha crecido un montón muy bien que estáis en lo que era el parking al lado de san vicente en la en el parking de sangre de san gregorio que yo solía aparcar ahí en fiestas muchas veces y desde que estáis vosotros no pero desde luego creo que el sitio es ideal antes cuando empecemos está en un chalé que había en las montserratinas y luego pasemos a la calle y luego ya y ahí ya llevamos varios años bueno gloria aquí tienes los micrófonos de radio origuela cadena ser para dirigirte a la junta central si quieres darle las gracias a toda la gente que te arropó ayer y a toda la audiencia de radio origuela cadena ser que les envíes las primeras palabras como como armengola que les dirías pues por supuesto muchísimas gracias que estoy súper contenta que lo voy a hacer lo mejor posible y pues nada eso que muchísimas gracias de verdad porque es mucha confianza no la que depositan en ti cuando cuando piensan en ti te dijo pp porque pensó en ti pues porque era una mujer sencilla trabajadora y siempre estaba ahí razones más que suficientes verdad razones más que suficientes para para ser la armengola yo fíjate tú me has dicho que esperas con mucha ilusión los desfiles las fiestas creo que también uno de los momentos mágicos para una armengola es ese acto de exaltación festera cuando te pongan el toysón en el teatro circo qué momentazo tiene que ser eso ya ves ya te contaré ya me contarás ya me contarás y estaré allí para para verlo porque bueno eres la la persona más importante la mujer más importante de las fiestas y desde este grupo de comunicación desde el grupo radio origuela también queremos mostrarte nuestro apoyo nuestro respaldo y sobre todo nuestra alegría y felicitación por tu nombramiento gloria quesada armengola del año 2019 enhorabuena que te lo mereces y que lo disfrutes muchísimo 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 muchísimas gracias